¡Shh! ¿Te cuento un secreto? Mi hermano mayor es el mejor del mundo. Fabrica trampas para monstruos. Me levanta hasta el techo para llegar a las galletas. Cuida de mí como si fuera su princesa. Y como es el mejor... Esta Navidad es Papá Noel que le ayuda a repartir regalos por todo el mundo. Me ha portado muy bien y me voy a pedir un montón de regalos. Esta Navidad será la mejor de la historia. Yo creo que está todo. ¿Conoces a alguien que quiera ayudar a Papá Noel? Mamá, ¿no deberíamos apagar la chimelola? No olvides comenzar a apagar la Pnella